Papi, que él me va a mostrar el gusano pelado, dijo, siento mi amor, me va a mostrar el gusano pelado. Mi abuelita bendita, una chiquita bajuana, un animal apico, uno debajo de la cama, era un animal hernado, con cabeza de marrano, a todos los que le contaban. De ella que era gusano, como alegro una vez, que no la fuera a tocar, esa ni la pedido, no la fuera a tocar, esa ni la pedido, no la fuera a tocar, esa ni la pedido, no la fuera a tocar. Papi, que él me va a mostrar el gusano pelado, papi, que él me va a mostrar el gusano pelado. De ella me va a mostrar el gusano pelado, con cabeza de marrano, que él me va a mostrar el gusano pelado. De ella que era gusano, hay que desgraciarme grita, porque no me hiciste caso, y hace cuenta que su linchada ya está como un calabazo. Hay que desgraciarme grita, porque no me hiciste caso, y hace cuenta que su linchada ya está como un calabazo. De ella que era gusano pelado, que él me va a mostrar el gusano pelado. De ella que era gusano pelado, que él me va a mostrar el gusano pelado. De ella que era gusano pelado, que él me va a mostrar el gusano pelado.